¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú también? ¡Me está disparando, Loren, protégeme! ¡No estoy, no estoy! ¡Joder, no, falla! ¡Cabar y que te llamen! ¿Dónde está mi móvil? ¡Mira, el Friki! ¿Me acaba de dar ante un enemigo? Creo que... ¿Friki? Voy a jugar al Loli, por lo que quiero decir, Modern Warfare... ¡No, no están disparando por eso! ¿Qué? Ten cuidado, Femi, ten cuidado Claro, es que por eso vos Bueno, estoy hablando con estos, luego ya veremos lo que hacemos Luego te llamen ya ¡Mancho! ¿Cómo? ¡Eh, os he intentado tirar misiles! Porque aquí hay un mao, yo Me he matado ¿Por qué no me habías dicho que te habías matado? Puto Friki Puto Friki, te digo Yo voy 0-2 Me han matado, he matado a tres y me han matado porque me he tenido que quedar parado en una esquina random y luego he intentado jugar con una mano y no ha funcionado Vale, me han matado, tiene que hablar bien Bueno No, los han matado ya Por el estar campeando con tu camper ¡Oh, oh, oh! ¡A mí no! ¿Qué coño? ¿Cómo has subido de ahí? ¿Qué? ¿Que es la que han subido a un sitio raro? ¿Y? ¿Dónde? Pues estaba en el piso de arriba de una casa y ha subido al piso de arriba por la ventana ¿Por aquí? ¡Ops! ¡Joder! Ahora ¿Qué se puede subir por una ventana a un lado? Sí Están todos subiendo a mi sitio de campero si les estoy quitando el sitio Uy, se ven y ve No, por aquí no Yo tengo que darme en los pasillos ¡Hala! Ya no hay nadie de campero en mi zona No, ni se fuera No has visto nada ¡Ehhh! ¡Dios! ¿Qué folla he tenido que matarlo ahí? Eh, ahora parece que era mejor porque antes iba super lagueado ¡Au! ¿Qué tal? No se ha ido Ya me ha matado Y un negro me ha matado ¡No! He apuntado mal ¡Buah! Vale, 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 vale ¡Coño! ¡Qué sorpresa! ¡Aaah! Ya era mucho Oye, estaba ahí Tenemos que intentar ir Soy una ventana, mirad Oye, qué feis, cabrón Voy a tirar, voy a tirar aquí una caja No, yo voy a tirar una caja De las falsas El explosivo encaminó ¡Hala! ¡Oye! Me han disparado por ahí Van a entrar por detrás Es vuestro, eh No digo nada, eh Bueno, sí lo digo Que van a entrar por detrás No sé, estafillo Vale, que tenéis muchas Claymore puestas ¿Vosotros? ¿Qué? A ver... Vale, hay alguien aquí No, estaba aquí Tiene que estar... ¿Quién te ha matado al negro? ¿Quién te ha matado al negro? ¿No has oído nada? Mira la casa Campe... ¿Eso es campear? Ah, chaval ¿Con un visil en la mano? No lo sabes tú bien ¿No has visto nada? ¿Has tirado el cielo? ¿La raja? ¡Vaul! Un campeazo ¿Cómo te ha matado, Guampe? Uno por detrás ¿Dónde está la gente? Espera, espera, espera Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Dónde está escopeta? Vale, están arriba, están arriba ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Hala! Me he cargado con una... ¡Buen fin de ti! ¡Ay! ¿Por qué coño me quedaba ahí? ¿Dónde estaba? Acampeando, evidentemente La gente no sabe hacer otra cosa Pero no se va a matar Me faltan dos pa' lo V Bueno ¡Bueno! ¡Doble baja! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ah, mi caja! Me había olvidado de la caja ¿El gato? ¿Nada el gato? ¡Sí! ¡Sí! ¡Manda el gato! ¡Qué puto, Loren! ¡Me han dado el gato! ¡No! 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 ¡No está muerto! ¡Qué feliz! Pensaba que lo habían matado porque se había tumbado justo y había visto balas parar ¡No! ¡Hola! ¡Mierda! ¡No ha colado! ¡Mierda! ¿Qué? ¿La Stryker? ¿Cómo dispara tan rápido la Stryker? ¡No! ¡Qué muerte más turbia la acabo de hacer a uno, macho! ¡Guau, qué bueno! ¡Joder! ¡Ahora que tiráis el mío! ¡Ahora que tiráis el mío! ¡Mierda! ¡A que sí! ¡Hostia! ¡Ya sé dónde está campeando ahí! Sólo tengo que hacer así ¡No! ¡Por aquí no! ¡Oh! ¡Joder! ¡Casi me vas a ver nada! ¡Etu! ¡Tenía muy mala intención! ¡Muérete! ¡Ya me está haciendo... ¡Ya me está haciendo falseares! La casa de campeón es mucha gente Sí, se están todos campeando No me lo creo No me lo creo Que la casa de campeón es mucha gente Espérate que lo voy a... Lo voy a desnutrir un poco A ver... ¡Estás tú aquí! Vale, ya sé por dónde me tengo que meter Por aquí Yo he matado a dos, eh, de la... En la casa Y tú tranquilo, si la voy a vaciar a mi manera Mira ¡Oh! ¡En la cabeza! Venga, ahora tú en la cabeza Es que ahora estoy entrenando los tiros en la cabeza ¡Me cago en todo! Me han acuchillado por detrás Es que nadie cubre Yo estoy dando vueltas por aquí y se encontraba nadie Que lo había visto aún y no sé dónde coño se ha metido O es que lo han matado O es que... No sé Coño, pues está seguido aquí ni voy para allá O sea, nuestra gente está más parada Mira, este aquí Oye, qué cobarde Tengo que volver a subir Pero por aquí no viene nadie Tiene que estar en la punta del mapa Me voy a bajar de aquí Hacer una última pasada Vaya Vaya Justo Esto se estaba subiendo Lo ha visto y luego se ha tirado Qué fuerte Le meto un tiro y no lo mato Míralo Y en su pantalla pone que le he quitado un pizcajo vida ¿Qué dices? Que salió respawn en la muerte Uff ¿Quién me ha salvado la vida? Yo seguro que no Yo he huido como un valiente Yo voy a campear a mi manera Joder, joder Yo voy a campear a mi hija Joder, no lo sabía dónde estaba Ahora no estoy haciendo nada Madrita sea He empezado muy bien Pero ahora Al campero El jugernot ya no llevo Esto me jode Porque las partidas que había grabado antes No se han grabado Entonces la partida en la que De verdad he podido usar el jugernot No se ha grabado Me cago en la puta La primera que Que me ha salido el puto jugernot Y lo he podido usar matando a alguien Mira, oye que guarra Campeale a esto chaval En toda la cabeza que le ha pillado Vamos a dar una vuelta por aquí A ver que me encuentro Que por aquí es por donde más he matado antes Y quiero hacer la última muerte ¿Dónde está la gente? Vale, vale, voy para allá Voy para allá ¿Qué llevan? No voy a llegar No voy a llegar No, no ha llegado Puto tini se ha lucrado Es que Digo, eh Hay alguien campeando detrás mío No se ha enterado Digo, bueno Estaba yo subiendo Estaba yendo para allá Vale 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 Que rata más falta Yo estaba subiendo ya para las escaleras Y no esperarme Lo he visto yo antes Eh, subí a nivel 40 Eso es bueno Yo he hecho esta partida y me voy Y me pondré a gatito Agatito Agatito, sí, es importante Joder Y yo pensaba que me iba a costar sacarlo Digo, que cabrón lo tiene Y en la siguiente me lo saco yo Desafíos Y ya tengo la mitad del arma Bueno, sigue a la mitad Porque esto nos sube una mierda Se me ha salido, eh Se me ha salido, eh Se me ha salido O se le ha salido a alguien Falta No, yo aquí te veo A tini, claro que está Putos gatos Se me habrá salido Vuelve a meterme Ah, si Mira, lo he ensaído ahora Ah, si Que me quita yo Invitarle, invitarle Un segundo Que va a aparecer con cosas A la Disparan la cabeza más De dos enemigos Con una bala Realmente dan el de profesional La tía Que llevaba yo de gacha Me han dado muchísimas cosas Espérate Tengo tres puntos que no sepa Que ponerme aquí Porque con lo que estoy Estoy bien No Algo que no miro desde hace algún tiempo Cuanta precisión Tengo Ah Mierda, he bajado O no, osea He subido la precisión Tengo 64% Pero estaba el 180 Y estoy el 188 Hay gente que tiene más precisión Que yo Que voy solo a escopeta A lo mejor se puede echar a rajar Bueno, no El rajar no tiene 0% Tiene que acertar una bala Y después sigue a rajar No creo que cuente eso Da igual, tío No, con la escopeta También debería ser un escopetado Osea Lo que a veces la gente Se salva de una forma, macho Así Ah, no me muero Ah, tampoco me muero Bueno, pues nada Aquí podemos estar todo el día Y no se va a morir Vale, ya Ya voy Voy a mandar otro lanzacoheter Lanzagranadar de 20mm Detonación aérea Qué cosa más rara ¿Cómo se llama? Eh... El XM25 Ese mola bastante, eh El XM25 lo probé una partida Diamond Walk Puedes... No sé cómo era No sé cómo funcionaba exactamente Pero podías fijar El alcance que tenía No sé qué movida Era una cosa rara No sé Voy a ir a hacer nada Pero mola Era como un Noob Tube, vamos O sea que La gente suele empezar a coger mucho Mirarme lo que me he puesto de título Tú también Tiro al... Yo pensaba que era como el Sino de Lady Que era cosa esa Deja a los gatos Que no El gato va a estar ya siempre Que son dos muertes con un tiro en la cabeza Tío, siguen jugando en la petrolera esa En la esquina del norte... del oeste del mundo Vale, es verdad macho Eso es Hawaii, tío El punto iluminado, eso es Hawaii Eso es Hawaii Que hacen jugando en Hawaii Hawaii está tan... Está tan lejos Hawaii de Estados Unidos Sí, sí, sí Está tan lejos Tan, tan, tan lejos O sea que es que parece que hay un continente de agua en medio Está el sol en medio del mar Que me acuerdo yo que para grabarlos Iban de Los Ángeles Que está en la costa... Está al lado de Hawaii En la oeste A Hawaii tardaban 4 horas y media 5 ¿Y un avión? Sí Joder Bueno, espérate ¡Silencialos! Silenciar... Silenciar... Dos... Tres... Cuatro... Eh, se mola... La de cartas Tengo un portu, eh La de cartas la tengo yo también ¿Cómo se saca? Sí, diría que se saca Que creo que es matando un tiro en el aire Aunque con mi negro me vale Pues eso lo tengo que hacer alguna vez Espérate... No, que no salga la villa Y la seta La seta... Votar el centro comercial, por dios, si no habéis votado, vale Ya lo he votado yo El centro comercial solo he jugado una vez El centro comercial mola, pero es que la villa es súper grande Y yo con la escopeta no voy a hacer nada, eso a tenerlo claro ya El centro comercial es la nueva terminal del modo Warfare 2 Sí, pero no, tío Es distinta Es distinta Lo que pasa es que la terminal tenía el encanto, macho En N Las cartas es mata un enemigo que esté en el aire Ah, vale O sea que esté saltando él hacia mí Pues casi lo hago en una partida anterior, pero se me ha laggeado y no le he matado Estoy al nivel 52 Estás muy cheto Deberías jugar menos horas al juego Por si esta noche no voy a jugar Deja de jugar tanto al juego No, que mentira Que se oye por ahí Loren, ¿quieres silenciar a la puñetera gente? Coño, que creía que los había silenciado todos Que asco como suena Voy a ello Me está dando cosa, macho No me gusta esta pantalla Uy, ya me subió a la mitad del arma del nivel 30 Yo no avance del puto en la mitad del nivel 30 Corre Ya están todos limpios Y van a salir por... Ahí arriba Esto es lluvia de una manera muy extraña ¡Eh! ¡No! Mierda Estoy muy ciego Estoy disparando de forma aleatoria Y me han matado campeándome Estaba hiper parado ¿Dónde está yendo la gente? Yo creo que es por aquí Por la terminal me gusta más que esta pantalla Toma Coño, ¿quien lo ha matado es, eh? Yo, con unas entes, tira así de folla Pues lo yo, eh ¡Eh! ¿Ves? Es que esas son las que me joden Que no se mueran a esa distancia, macho Eso y que venga apuntando ya Porque sabe que viene, pero bueno Pero que la he matado... Nada, a un metro de distancia ha estado Pues no se muere ¿Ves? Y sin embargo este que está más lejos y corriendo hacia el lado contrario se muere Ahora van a venir dos Yo me cargaré a uno Una dispara al arma Bueno, que retardo ha tenido eso Y este no se muere, que ya está tocado y todo Y me falta gente, no saben las cuentas Aquí está, vale Menos mal que os lo habéis cargado Yo le estaba disparando y te iba siguiendo Y me quedo así mala y estaba recargando Y digo, no puedo hacer nada Podrías avisar también Laren, protege mi caja ¿Qué caja? ¿Caja? 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 Voy... Te cover Estoy muy sniper ahora No me verán Me dan unas 130, lo tengo merecido porque voy 8-1 Yo voy 2-0 No, me han dado el ospre, tío O sea, el último que te pueden dar de las razas ¿Sí? ¿Cómo están chatos? Pues viene uno, viene uno ¡Mira! 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 Loren, quédate aquí porque te van a llover ahora acá No, me han matado, me han matado Venga, que voy ¿Qué tío más cabrón? Yo quiero saber cómo se sube a ese sitio Bueno, ya creo que lo he descubierto Pero joder, no sabía que se podía Pero vente para acá y dame cosas No puedo, que he dándolo marco al principio ¿En qué? Que he dándolo marco al principio No, que yo muero, solo puedo disparar con él ¿Pero no tiras cajas? Sí, donde lo he marcado ¿Dónde están las cajas? No, Dios Uy, están ahí Voy a por alquinar Yo también entiendo Yo quiero el Predator No, 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 no Aquí no hay nadie, solo es una granada Un Predator para mí Yo quiero la torre de Stam A ver si lo puedo salir por la espalda al tío que me ha disparado Bueno, pues me cojo esto, yo... Pero tío Eh, y él sí que mata con la escopeta y vas a tomar por culo, ¿no, macho? Bueno... Ah, no, pero es una escopeta Es que como... He notado solo que me dieron una bala En lugar de 20 que me ha tirado supuestamente Vamos a poner aquí un SMI Hombre, corre, a ver si te escape No, matalo antes de que te maten Ah, tira que me ha dado random Muere, muere, no Y encima supuestamente me de raj Ah, me lo paraba Ah, se está lagueando el juego otra vez, macho TÚ NO MUER Esto se ha liado ¿Mi correta está triunfando? No lo sé, el disparador está disparando No, ahí no hay nadie Acabo de pasar de alguno No, pero ¿por qué dejarme en paz? Y me campean, macho ¿Qué tal que te bajas, macho? Ah, se me está dando puro, macho Oye, ¿por qué no tira esto todavía? Descaro Si me vieras donde estoy, estoy más asco que la Navidad Buscarme, a ver quién me encuentra No puedo Mira, mira, uno está cerca a mí, no me encuentre Escopeta, escopeta Mira, Juanpe, Juanpe, mira donde estoy, vuélvete ¿Me ves? ¿Ah, sí? Búscame Cabrón Yo está mirando para arriba Hola, guapo Si esta es verdadera, tiene que haber alguien Si no, es que es más falsa que juegas Mirad, mirad, quién está a la izquierda Más falsa que juegas Vine y me ves donde estoy Uy Eh, estoy tirando otra caja Vale, vale, yo te estoy juziendo Yo voy 5-1 sin hacer nada Las mías son de verdad, coño, ¿qué es esto? Un helicotro de ataque, pues nada, más educación Tini, yo y la hierba somos uno ¡Au! 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 ¡Rajal! No se explica, macho Esos lagazos Estos lagazos Estos lagazos Estos lagazos Dios, lo voy a hacer, voy a moverme Pablo ¿Qué te ha llamado a random? Me estoy moviendo ¿Qué os parece? Me parece increíble Inaudito Y he matado en la cabeza ¡Ay! Me han dado con una granada Pero me habías estado vengando Vale, ya tengo la V bueno Aunque me han matado Ahora sí que lo tiro Puto Juanpe Puto Juanpe Ha encontrado la forma de subirse al sitio turbio ¿Asistencia? Maldito Pablo delante tuyo Lo sé, claro que lo sé Me lo habéis vuelto a robar, macho Para eso no voy Detrás, detrás Ah, hola Tini ¿Te molesta que te jacopete yo a ti en lugar de al enemigo? ¿Poco? Poco ¡No! Loren debería subirte donde estoy yo Sí, pero la granada está soltada No sé, muerte, macho Y me ha liado todavía no se ha enterado de la peli, macho Seguía mirando a mi temperie Ah, ostia Estoy parado en la cornisa ¡Uy! Me lucra, macho Tú estás cheto Yo no lo he hecho mal Pero a ese nivel no Mira yo, mira yo Estaba buscando a Rubén A Juanpe Y le digo Oh no, un hombre Pues me ha dejado así bonito de vida Sí Coño, 22, 1, 3 Bueno, yo lo dejo aquí ya El Delta Force 6 es que macho He matado a un tío Le he tirado la armada a otro Detrás suyo todo Mientras el tío se toma en el suelo Y no ha sido capaz de darse la vuelta luego a matarlo O sea, se ha quedado, seguía campeando Y yo, pero no eres tonto No ves las señales que están justo detrás tuyo Todavía no llevo ni la mitad para sacarme el arma dorada Yo sí que llevo la mitad, pero poco más Eh, yo llevo la mitad No, no llevo la mitad 44.400 de 89.800 Es que cuesta un huevo el último nivel, chaval Ya Bueno, gente Tío, Loren, Loren, debería morirte de vergüenza Me han dado tirador Más disparos lejanos Con la escopeta Si no ves que no he pegado casi tiros Macho Es que no me lo espero Son cosas que no me espero que me den Eh, subió la petición casi al principio Y como casi siempre me dan nómada Más distancia larga recorrida O sea, quedarse dando vueltas como gilipollas No ve a la gente No ve a la gente ¿Dónde coño están? No me lo puedo creer ¿Vamos a echar otra o paramos? No, yo voy a parar ya tanto Si, vamos a ir Si, vamos a ir